Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola, ¿qué tal? Angie, hoy 2 de noviembre estamos celebrando tu cumpleaños Estas serenatas con mucho cariño de parte de sus amigos Disfruta el alzón del Mariachi Juvenil Primera Clase Mujeres hermosas Bonitos de Cali y Trampos Mujeres hermosas Cuando empezamos a bailar A las mujeres cariños Y a las mujeres cariños Pero no te gustó me da No acordarme de esas cosas Oye ya 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 ¡Suscríbete al canal! Que en mi gran abrazo, cantamos por el palmar, llevándose el batasón, y el sol del mundo. Ay, 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 de Calixta. Ay, 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 de Calixta. Felicidades para ti, al fin de tu cumpleaños. Esta serenata es de parte de tus amigos, con muchísimo cariño. Esperamos que la disfrutes, al sol del mareo de Chimoní, de primera clase. Y nos vamos de canciones bien bonitas en esta noche. Y me acompañan con las palmitas, y vamos a cantarle esto que dice así. Y las palmitas. Cha, 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 cha. Que los cumplas feliz, que los vuelvas a cumplir, que los sigas cumpliendo. Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Hoy que vamos a cantar una canción, para que cantemos. Vamos a celebrar con emoción su cumpleaños. Vamos a celebrar con amor, que la felicitamos. Que sigamos viendo muchos más, que hoy que no tienes ni que ocultar. Que de mi parte yo nada en la vida le faltará. Y como dicen todos, que nos cumplan feliz, muy feliz. Y deseamos todos en esta reunión a ustedes. Vamos a celebrar con amor, que nos cumplan feliz. ¡Felicitaciones, Angie, que cumplen muchos años! ¡Felicidades, amigos! ¡Felicidades, amigos! ¡Felicidades, amigos! ¡Felicidades, amigos! ¡Felicidades, amigos! animations Overkam, ¡Felicidades, amigos! Déjame grabar el esposo y la última foto para que pasen todos los amigos. ¡Listo? Todos mirando acá, por favor. Sonríe, 1, 2 y 3. Para que pase el esposo, por favor. Para la segunda, por.... ¿Listos? Todos mirando acá Sonrían Uno, dos y tres Ahora todos los amigos Quietos ahí, quietos ahí ¿Para que más en todos, por favor? Sí, la sumerce también ¡Qué bendición! ¡Los amamos! ¡Qué talento! ¡Rabes matados! ¡Para acá! ¡Pasa atrás! ¡Qué es! ¿Listos? Todos mirando acá, por favor Sonrían Uno, dos y tres ¡Listo! El aplauso muy bonito que se escuche Para no estar con la llena Empezamos de canciones para ti Con mucho cariño Con este repertorio que nos pidieron Eso dice Sí, no sé ¡Pasa y gracias a la madre! Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo que podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podremos ser felices Todavía Si nos dejan Si nos dejan Buscamos un rencor Cerca del cielo Hoy Si nos dejan Paremos con las nubes De un nuevo amanecer Juntos los dos Cerca del Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan Buscamos un rencor Buscamos un rencor Cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Paremos con las nubes De un nuevo amanecer Juntos los dos Juntos los dos Juntos los dos Cerca del Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano Corazón, ¿y qué? Y no a ti nos vamos Si nos dejan Si nos dejan De todo lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Ustedes Si nos dejan Fuentes, aplausos Que te escuchan nuevamente Para el amor Seguimos de canciones Con mucho cariño para ti Vamos, canciones y felices Vamos a poner esta canción Bien especial Que nos pidieron En el auditorio Eso que dice La Viquina Y echa el mismo, niña ¡Sí, señor! Solitaria camina La Viquina La gente se pone a burbora Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar La eterna preciosa y orgullosa No permitirá No permitirá No permitirá Quieran consolar Pasa luciendo su real majestad Pasa y camina Y los mira Sin verlos jamás ¿Cómo dicen todos? La Viquina La Viquina No conoce el amor No conoce el amor Alguiena preciosa y orgullosa No permiten a que la consola Dicen que alguien ya vino Dicen que pasa la noche llorando por él ¡Viva el mariachi! ¡Viva el mariachi! Y ese aplauso bien, maravillita, maravillosa. La Virgen tiene ventura, la Virgen no conoce el amor. La hermana preciosa y orgullosa, no permiten a que la consola. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la noche llorando por él. Dicen que pasa la noche llorando por él. Dicen que pasa la noche llorando por él. Los aplausos bien, maravillito, para nuestra cumpleaños. Y bueno, continuamos de canciones bonitas y ya vamos. Bueno, vamos a ver unas palabras del esposo. Para que pase aquí, por favor, y unas palabritas para nuestra cumpleaños. Ay, las palabras. Ay, me encantan las palabras. Ay, las palabras. No hay mejor cosa que ver a mi esposa feliz. ¿Quién la hace feliz? Que sus amigos que la sorprendieron con esta serenata. No, que eso no fuera el tonto. Y con eso, ¿con qué canción nos vamos? Gracias, te voy a cantar. ¿Por qué? Porque no se lo esperaba. Y estaba, y decía, ¿pero qué es el escándalo que está ahí? ¿A quién le trae serenata y a mí no que eso es de cumpleaños? Díganme eso. ¿Qué es el escándalo que está ahí? ¿Qué es el escándalo que está ahí? ¿Qué es el escándalo que está ahí? ¿Eso es para usted? Sí. ¿Sí? Yo no. Pues feliz cumpleaños que cumplas muchos más, llenos de salud que lo más importante. Y reunidos de tus amigos más cercanos. Bueno, el aplauso es bien fuerte para él también. Vamos con un popurrí de banda. Nos piden unas calzoncitas de banda. Para que levanten sus boquillas. Para que levanten sus cervezas. Y vamos a brindar con esto bien bonito. ¿Qué dice así? Así, 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 así. Así, 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 así. Así, 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 así. Mi cuerpo es un lugar en el cajón del cielo. Me gustas bastante de aquí hasta las nubes. Por eso te quiero. Es tan placentero cruzar las miradas. Oír de tus labios decir que me amas. Tocar con mis manos tu piedra hermosa. Despiertan mis ganas por volverte loca. Llenarte de besos y poco a poquito quitarte la ropa Quiero disfrutarte de pies a cabeza Quiero saborearte tu vida completa Contar todo el tiempo que se haga hasta hoy Y que ese momento se quede grabado en mi para siempre Hermosa experiencia, tenerte a mi lado Me gustan los bares y las desveladas Lunes a domingo y toda la semana Me la paso alegre y disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Me gusta el desmadre, la miente me prende Así soy feliz, no la debo a la muerte Yo no pienso en eso, es tiempo perdido Hoy nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la pena Y de eso cuando la plena la vida es prestada Y hay que disfrutarla Como más te gusta y te pega la gana Porque la besuda no tiene respeto Se lleva de todo en la pared Quiero estar contento y te hace bendiga De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi altidio deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llore, no quiero asumir más Tener mi entierro, musita de banda Échenle lo que ver Hay una bala de bocanas Por si hay otra vida Seguiré la parranda No soy de bronzante Más bien estoy en el mar Si de aquí los hay que ser Pero tampoco me creen Me abriden las colores no más Es blanco y negro No soy de bronzante Más bien he sido aferrado No le quito nada a nadie Lo que tengo no he ganado Trabajé duro, macizo Pero ya andamos bateando Eres muy bonito el dinero Pero no te sirve tenerlo guardado Por eso disfruto mientras que se puede Porque nadie tiene el destino cumplido Y no me hace un santo Agarrar la banda Si me da la vena Y me dejé un vistazo En mi raza Y al final la vida Sabes que es prestada Y se acaba Y no me hace un santo Ayudar a los que estuvieron dormidos Que algo tengo es corazón Pa' mis amigos En la vida que se siempre ha agradecido Se los digo De nada me espanto Ni bueno ni malo Yo estoy en el verbo Y estoy en el verbo Ni diablo ni santo Pa' como me trae de entrada Lo que tengo es encuentro So Seguimos, seguimos de canciones Y vamos a ver esta canción Especial Para dar el pie en su mobiliario En el parte de sus amigos Así es que me dice hermoso Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado A ser destinado no más para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como niño De nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado no más para mí Y ese aplauso Que Dios ha mandado no más para mí 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 Bueno y nos vamos con el zapateo del mariachi Me acompañan con las palmitas todos Cha, 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 cha Y así estoy celebrando Que me vuelvo un poco loco Son los prohibidos Son prohibidos El aplauso bien, fuerte, bien bonito Que se escuche para el mariachi juvenil Primera clase Fuerte aplauso para nuestra cumpleañera Que se escuche bien bonito Bueno que hacemos entrega Angie de este recordatorio con mucho cariño Aparte del mariachi juvenil Para que le sirvan el tequila Bueno El whisky El rondo El café Bueno y nos vamos con la última canción Alguna canción que quieras escuchar Angie que te guste Y nos despedimos con esta canción bien bonita Esto que dice tú de Karen León Y me acompaña a cantar bien bonito Eso que dice así En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás Parpitando a mi Y verte a mi lado es mi necesidad En dejar de ir O decir adiós Es morir en vida Es negarme a mí Que mi libertad Se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo Es saber que te estoy amando Hoy ¡Dos y dos! Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú Mi locura tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adelito a ti Entre cada amor Entre cada célula Vive Eres tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú Total y plebando Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú Siliente y sutil Entre cada árbol Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tu cuerpo A tus ganas Tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Tú me has moldeado Y en todo Vives tú Todo lo que tú Todo lo llenas tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú Total y plebando tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú Siguiente y pasas como un huracán Entre cada célula Entre cada célula Vives tú Y ese aplauso Te sentirás como en México También serenata tradicional Seis músicos Diez canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital En formato Full H